Trabajando, creo que agradecerle a Dios y agradecerle a mi abuela que está en el cielo porque un día se lo dije a ella, abuela yo quiero ser algún día portero de la liga, quiero estar a la par de Patrick, a la par de los grandes y acá estoy y siempre valorar. Ansioso, ansioso, creo que igual nervioso, pero igual confiado en mi trabajo, confiando en el trabajo de Guardi, igual de mis compañeros, creo que, bueno, no hablas de Rojas, es una gran persona, me acuerpo, me dijo algunas palabras, en la mente dije que si me tocó la oportunidad pues sí, tengo que aprovecharla, mis compañeros confían en mí, yo confío en mis compañeros, somos una familia y agradecerle a ellos, porque si no hubiera sido por ellos, respaldo la línea ahí, decidí salir, salí, me golpeó, nos golpeamos y bueno, es un golpe de nariz. En ese instante no pensé, pensé nada más en salir, ya cuando lo tenía encima dije, es parte del oficio, esto es para lo que soy y gracias a Dios que solo fue, claro, es una fecha que siempre voy a guardar, creo que igual sigo mareado y todo, pero es algo inodiable. ¿Preparándose ahora sí?